Hola amigos y hermanos suscriptores de youtube, Dios me los continúe bendiciendo a todos ustedes como están, espero que estén bien, gracias a Dios Les hablo su hermano en Cristo que es Figueroa y les vengo a anunciar que el videoblog de Kelvito y el segmento Kelvito's Channel Regresan con ustedes sin falta a partir del próximo 14 de agosto Mientras tanto no se preocupen, manténganse conectados y viendo los episodios que el videoblog de Kelvito trae para cada uno de ustedes Mis redes ustedes ya saben en la descripción del video y ahora tengo mi nueva fanpage que es el videoblog de Kelvito's Channel Checala en la descripción del video y encontrarás cosas nuevas que Dios tiene para cada uno de ustedes Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y espérenos a partir del 14 de agosto Nos vemos